El presidente honorario vitalicio de los charros de Caborca ha sido el principal promotor de la charrería en el estado de Sonora, llevando la escuela de la familia Pedrero y logrando que por primera vez clasifique un equipo de la entidad al campeonato nacional. Esto fue en Apaseo 1996, por ello el gobierno del estado de Chiapas reconoce a Librado Macías González como el mayor promotor de la charrería en el estado de Sonora. Gracias por ver el video.